En esta actividad vamos a aprender el significado de los semáforos. Así que pon atención al significado de cada color en los semáforos. Rojo significa detenerse, red stop, rojo detenerse, red stop. Yellow light. Luz amarilla. Yellow light. Yellow means go slow. Amarillo significa ir despacio. Go slow, despacio. Yellow, amarillo. Go slow, ir despacio. Green light. Luz verde. Green light. Luz verde. Green means go. Verde significa avanza. Green go. Verde avanza. Green verde. Go. Avanza.